www.acdxo.max.tl Hoy les voy a enseñar como poner el avatar de tu perfil acdxo.max.tl Ok, tenemos que estar aquí e iniciar sesión Ok, tenemos que iniciar sesión Ok, damos clic en nuestro gamer tag Ok, editar perfil Y aquí está la foto de nuestro perfil Ok, nomás lo ponemos En clic derecho Luego guardar imagen como Yo no lo voy a guardar porque yo ya lo tengo Y en crampocetxo.max.tl Como sea Ustedes acceden o registrense Como sea Como quieran ustedes Y ahí lo ponen haciendo Miren, señores Ya nomás le ponen bla 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 Y luego ustedes le pican a A su nombre Aquí y luego ya Va a matar Y ya eso fue todo Bueno, gracias por ver este video Manita arriba Suscríbanse, comenten Y adiós.